Tu sabes cuánto alcanza a doler sobre la vida El sueño de llevar los ojos siempre abiertos Tu sabes cuánto duele un corazón bajo el girar del tiempo Un corazón, un ancla y la memoria del viento Una luz en la sangre urgente y actual como un deseo Y la memoria a veces es asombra sobre el alma Cuando un pájaro se ha muerto Tú lo sabes más allá de ti Todo se ha vuelto de olvido Un olvido que nace cuando pronuncias la palabra lejos Y mira esto es todo Cuánto quería decirte Está lloviendo Parece que estuvieras aquí Fumando y en silencio El humo deja de silvanados Algodones sonolientos Son las siete de la tarde Tienes el nombre del agua En el invierno Fumando y en silencio El humo deja de silencio Gracias.